Se tira con todo Unai Núñez para robar el balón, toca para Fran Beltrán, ojo al desbarajuste del Barça, balón para Larsen, entra en el área, le pega, gol, 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 gol Marca Larsen el primero a la salida de un corre tras una serie de despejes El desorden del Barça activa un pasillo tremebundo En la parte derecha de la defensa culé Lo aprovecha el Celta para activar Primero Fran Beltrán, luego Luka de la Torre Y habilitar a Larsen Y el noruego se disfraza de Haaland Pone bien el balón lejos del alcance del Abter Stegen E inaugura el marcador Marca el Celta Sorpresa en Montjuic Venía crecido el Barça tras las dos últimas goleadas Le baja al suelo directamente el Celta Marcó Larsen Vale el gol, no hay fuera de juego Suma el Celta el primero 20, primera parte Barça cero, Celta Larsen uno Ponce el primero del partido, celebramos Intenta ganarle en el fondo, Kevin pone el cuerpo Mingueza Le roba el balón, se lo quita Toca para Bamba Bamba presionado por Gundogan a punto de liarla en defensa Pero la aguanta bien el Celta Que bien Fran Beltrán Pica el balón para darle toda la carrera a Bamba Bamba bien encimado por Koundé Toca para Aspas La pide al espacio y la va a recibir el griego Va a encarar a Ter Stegen Remata Gol, 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 gol de Dubicas Gol, 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 gol del Celta Era una acción que retrata lo que está haciendo el partido La inoperancia y la impotencia del Barça arriba Y la clarividencia y la verticalidad del Celta en cuanto roba El balón que tenía el Barça Lo acaba perdiendo Valde Se lo roba Mingueza Mingueza con Bamba Bamba con Fran Beltrán La picadita para superar la doble presión Y a partir de ahí el Celta Con una claridad de ideas asombrosa Todos a correr Aprovechando que el corre calles hace Que el Barça no reúna efectivos atrás El pase es de Aspas Esta vez sí salió la versión buenísima del 10 Que le pone el balón en bandeja A Dubicas Que entra en el área Libre de marca Y en remate mordido Supera la estirada de Ter Stegen Y pone el gol que puede sentenciar la derrota a Cule Pone el gol que puede sentenciar la victoria a Celeste Marca el Celta Que aprovecha la anésima transición Para esta vez sí Aprovechar la asistencia de Iago Aspas Para que Dubicas slamboque al fondo de la red 32 Segunda parte Toma mayor cuerpo si cabe la sorpresa en Montjuic Marco Dubicas Barça 0 Celta 2 ¡Volce! A ver aquí viene Joao Félix Joao Félix por dentro Aguanta el pase Busca de cuchara Lewandowski Se queda solo la pica ¡Gol! 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 De Vaselina tocó en el larguero Se fue para adentro Para ponerle emoción Y tirar todavía de mayor épica para el Barça Resuena Le van, 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 van Bandowski aprovechando el polaco Que por fin pensarán los culés Apareció esa conexión que tanto necesita el equipo de Xavi La conducción de Joao Félix Entra por el eje Atrae a un par de jugadores De cuchara le pone el balón a Lewandowski Que la deja botar Y ante la media salida de Iván Villar Se la pica por encima del larguero Y la ubica al fondo de la red No se rinde el Barça A pesar de su mal juego A pesar del baño táctico A pesar del 0-2 Joao Félix asiste a Lewand, van, 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 Bandowski Que hace encender Montjuic en el 81 No se ha acabado esto Barça 1, Celta 2 No sé lo que pasará Ponce Pero ha sido un golazo del polaco de Lewandowski Encerrado en su propia área el Celta La tiene Rafinha Rafinha para buscar pase por dentro Encuentra Cancelo Línea de fondo Pase atrás de Lewandowski Gol, 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 gol De repente cuando todo parecía perdido El Barça se puso a jugar Se abonó a la épica Encontró espacios donde antes había celestes Canceló de repente, activó el on Después de estar todo el partido off Tiró el desmarque, recibe Levanta la mirada, encuentra al killer Y el 9 que venía en versión humana Rescata la versión mágica Para poner enloguaí enfervorecido En el 40 de partido El Barça 2 Le bambam, bambambandoski dice el talos La locura hay partido Y el cuarto exhibición del Bulgur Roma La tiene Gabi, pone el centro para Cancelo Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué locura! La primera noche mágica en la montaña que lleva esa etiqueta. La remontada del Barça ante un Celta que había sido superior, que pensaba ya en el vuelo de vuelta. Y de repente el Barça ha decidido pisar un territorio que parecía coto privado de otros para tirar de épica, para tirar de heroicidad y para remontar un partido que parecía un imposible de imposibles. El balón de Valde en la banda izquierda topa para Gabi, lee el desmarque de Cancelo que había hecho un partido pésimo pero que ha sido clave en el 2-2 y ha sido clave en el tercero. El centro de Gabi para Cancelo que es lateral, que aparece de interior y es capaz de disfrazarse de nueve para entrar a la espalda de los centrales y con un toque suave ponerla lejos del alcance de Villar y voltear un partido que confirma que el Barça de Xavi sí, también cuando quiere se disfraza de épica, tira de heroicidad y convierte las noches de la montaña en noches locas y mágicas. Marcó el Barça para culminar una remontada que ponía a prueba la fe de los más incrédulos. Remontó en apenas 10 minutos. Un partido que tenía perdido. Ahora mismo el Barça se pone líder de primera aprovechando que en el 90 llegó la locura final con este gol de Cancelo que pone el Barça 3. ¡Celtado! ¡Pause! ¡Otro golazo más!